Bienvenidos viajeros y viajeras a un nuevo vídeo de A Través del Océano. Y es que en el vídeo de hoy vamos a conocer un país africano con una gran multiculturalidad, con increíbles parques nacionales y donde podrás ver desde los grandes felinos hasta las enormes ballenas, además de ser el país perfecto para realizar un road trip. Así que coge al palomitas, papel y boli y conoce con nosotros los mejores destinos y las mejores ciudades de Sudáfrica. Parque Nacional Kruger. El Kruger es uno de los parques nacionales más grandes del mundo y además es de los pocos que permite realizar el safari de forma autónoma y sin tener que ir con un guía. Es el lugar ideal para poder ver los Big Five, el león, el leopardo, el rinoceronte, el elefante y el búfalo, pero además podréis también ver muchas jirafas, hipopótamos y muchos animales más. Lo más recomendable es que estéis al menos 3-4 días en el parque, el cual ofrece diferentes ofertas de mungalows para poder alojarse sin salir del parque. Una auténtica experiencia y visita obligatoria para poder conocer el África más salvaje. Ciudad del Cabo. La ciudad del Cabo es la ciudad más turística del país y donde podréis disfrutar tanto de playa como de montaña. Allí se encuentra el paisaje de Table Mountain, una montaña desde la que podréis ver toda la ciudad desde lo más alto. Además, es muy recomendable visitar Bo Cap, un antiguo barrio que cuenta con muchas casas de colores y muchos museos interesantes para conocer la vida local. Por último, en la ciudad del Cabo se encuentra la Robben Island, un lugar que alberga la cárcel donde estuvo preso Nelson Mandela. Es una de las ciudades más seguras del país, aunque a día de hoy se pueden ver las grandes diferencias entre la minoría de raza blanca y la mayoría de raza negra. Península del Cabo. La península del Cabo alberga una ruta circular que se puede realizar en una excursión de un día desde la ciudad del Cabo. Las paradas más recomendadas son la Camps Bay Beach para disfrutar de una hermosa playa de arenas blancas y con vistas al Table Mountain, miradores como Chapman Peak hasta llegar al famoso Cabo de Buena Esperanza. Además, en esta ruta se encuentra una playa muy fotogénica, conocida por sus hermosas casitas de colores, la Münchenberg Beach. Ruta Jardín. La ruta que separa Ciudad del Cabo y Port Elizabeth es conocida como Ruta Jardín. Se trata de 300 kilómetros en los que te encontrarás playas con arena blanca y algunas de las paradas más interesantes del país. Destacamos el Cabo de las Agujas, considerado el punto más meridional del continente, o el Nature's Valley, un lago separado del océano por una playa de arena blanca. Pero lo mejor de la ruta Jardín es el Parque Nacional de Tsitsikama, una increíble ruta por bosques y puentes colgantes sobre el mar donde podréis observar desde delfines hasta ballenas. Parque del Humedal de Isi Mangaliso. Cerca de la frontera con Suacilandia se encuentra el Parque de Isi Mangaliso. Está declarado como Patrimonio de la Humanidad y cuenta con la mayor población de hipopótamos del país. Podréis encontrar desde pantanos hasta playas como la de Cape Vidal. La ciudad que alberga el parque es Santa Lucía y también es un sitio muy interesante a visitar, ya que desde allí podréis realizar safaris por el parque, como por ejemplo una ruta en barca, para ver aún más hipopótamos y cocodrilos. Ruta Panorama. Y por si fuesen pocas rutas, añadimos a este road trip la Ruta Panorama. Aquí el paisaje es totalmente diferente, ya que podremos ver los inmensos bosques que tiene el país junto con una gran cantidad de cataratas que hacen que este lugar sea un paisaje impresionante. Los mejores cascadas que ver son la Berlin Fall y la Lisbon Fall. Además de esta ruta, estaría incompleta si no visitáramos el Mirador del Cañón del Río Blight, las erosionadas rocas de Burkslook Pottles o el mirador más impresionante, el God's Window, Betty's Bay y Hermanos. Sudáfrica no es solo el Big Five, porque en Betty's Bay se encuentra una gran cantidad de pingüinos en libertad. Se trata de una especie africana, que podremos ver nadando en el océano o tomando el son en esta parte del continente. Pero es que esto no es todo, en Sudáfrica nos encontraremos con una pequeña ciudad llamada Hermanos, conocida por ser uno de los mejores sitios para la observación de ballenas. No obstante, tenéis que saber que solamente se pueden avistar en la segunda mitad del año, ya que es el momento en que emigran de las aguas del Ártico hasta las costas del sur de África. Y estos han sido los mejores destinos que añadir a vuestra ruta por Sudáfrica. Y para acabar, el destino ideal. Si pudieses aparecer en una ciudad de Sudáfrica ahora mismo, ¿en cuál sería? Cuéntanoslo en los comentarios y mándale este vídeo a esa persona con la que te gustaría conocer el país sudafricano. También recuerda suscribirte si te gustaría apoyarnos y ver más destinos como este. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por Sudáfrica y te atrevas a conocer este país. Nos vemos en la próxima.